Acá, tres historias de cronopios y de famas. Tortugas y cronopios Ahora pasa que las tortugas son grandes admiradoras de la velocidad. Como es natural, las esperanzas lo saben. Y no se preocupan, los famas lo saben y se burlan. Los cronopios lo saben y cada vez que encuentran una tortuga sacan la caja de tizas de colores y sobre la redonda pizarra de la tortuga dibujan una golondrina. Flor y cronopio Un cronopio encuentra una flor solitaria en medio de los campos. Primero la va a arrancar Pero piensa que es una crueldad inútil Y se pone de rodillas a su lado Y juega alegremente con la flor Le acaricia los pétalos La sopla para que baile Zumba como una abeja Huele su perfume Y finalmente Se acuesta debajo de la flor Y se duerme envuelto en una gran paz La flor piensa ¡Ay! Es como una flor Un cronopio pequeñito buscaba la llave de la puerta de la calle en la mesa de luz La mesa de luz en el dormitorio El dormitorio en la casa La casa en la calle Aquí se detenía el cronopio Pues para salir a la calle precisaba la llave de la puerta Para salir a la calle precisaba la llave de la puerta Tres historias de cronopios y de famas